Música Soy ese secreto oculto desde México Juro soy algo que no quieren hablar Soy el tres veces mojado y cruzado de ilegal por tu territorio hoy Soy el que mantiene a los federales y a la migra mexicana que trabaja con los balas El que muere sin decir una palabra, recibiendo maltrato de silencio y falla Soy cantador y yo, guatemalteco, jurellano por los pies destrozados El derecho como humano ha sido eliminado Aquí los doctorados son pillados y atacados La policía a la vida me ha golpeado tanto que ya no siento dolor Tengo cansado, tengo fe, tengo hambre, el dinero que tenía Pero tengo que seguir Por debajo tengo que seguir Por debajo tengo que seguir Paso a paso tengo que seguir Por debajo tengo que seguir Por debajo tengo que seguir Por debajo tengo que seguir Paso a paso A toda la muerte, voy paso a paso, que te da mi rabia, voy paso a paso, a toda la muerte, voy paso a paso, que te da mi rabia. A toda la muerte, voy paso a paso, que te da mi rabia. A toda la muerte, voy paso a paso, que te da mi rabia. A toda la muerte, voy paso a paso, que te da mi rabia.